Tierra dorada, ella del sol del oriente, Sofuego ardiente, entelateando está. Tierra de amores, del heroísmo cuna, Los envasores no te alarán de amas, En tu azul cielo, en tus ahorras, en tus montes y en tu mar, Es bendigirte el poema de tu amada libertad, Tu pabrillón que en las redes la victoria iluminó, No verá nunca apagados los estrellas ni su sol, Tierra de gachas del sol y amores, En tu regazo, dosis vivir, Es una gloria para tus hijos, Cuando te ofendiste por temer. ¡Mumíííí!